¿Tienes antojo de una pizza o te gustaría emprender un negocio? Entonces no te despegues ni un momento que el día de hoy te enseñaré a preparar estas 3 riquísimas mini pizzas y lo mejor que están hechas con la deliciosa mezcla pizzera Santos. En un bowl agregaremos 300 gramos de harina, 160 gramos de agua, 5 gramos de sal, 7 gramos de levadura, 30 gramos de aceite y con la herramienta gancho comenzaremos a mezclar los ingredientes hasta tener una masa uniforme y terza. Ahora en un bowl aplicaremos una ligera capa de aceite y colocaremos la masa para seguido taparla con una película plástica y dejarla fermentar hasta que duplique su tamaño. Una vez pasado este tiempo retiraremos la película plástica y sobre una superficie limpia y seca aplicaremos una ligera capa de harina. Trabajaremos la masa ya fermentada y con ayuda de un cuchillo partiremos en 3 partes. Formaremos una bola y con ayuda de un rodillo extenderemos la masa a un grosor de aproximadamente 1 centímetro. Ahora doblaremos la masa para facilitar el colocarla en una reja de horneado. Extenderemos y acomodaremos la base de la pizza. Aplicaremos un par de cucharadas de salsa de tomate y extenderemos con la misma cuchara. Seguido aplicaremos 100 gramos de mezcla pizzera Santos y la esparciremos muy bien. Ahora toca el momento de darle el sabor a estas pizzas. Lo mejor de esta mezcla pizzera Santos es que combina a la perfección con una gran variedad de ingredientes. A la primera le agregaremos rodajas de pepperoni, la segunda pizza será de champiñones y la tercera pizza será de trocitos de jamón. Para finalizar con un poco de huevo y un pincel aplicaremos una ligera capa de brillo en toda la orilla para espolvorear un poco de ajonjolí. Ya que tenemos formada nuestra pizza, la llevaremos a hornear a 220 grados centígrados por 15 a 20 minutos o hasta que esté dorado el borde. Una vez listas las pasaremos a un plato de presentación. Y listo, de esta forma tenemos unas deliciosas, rápidas y muy ricas mini pizzas. Y lo mejor, que están elaboradas con la mezcla pizzera Santos. Anímate a preparar estas deliciosas recetas, estamos seguros que te encantarán.